La lista de medicamentos es infinita a veces, ¿no? Ya lleva a ustedes a que lean sobre el fármaco. Tengo esta enfermedad, sé qué fármaco dar, voy a buscarlo. Usted tiene la facilidad ahora de tener el conocimiento de la parma de su madre. Tan simple ya, si no saben usar Padme, aunque sea Google o Google Académico. El tratamiento para esto o cómo se da este tratamiento va a salir ahí. Ya, si quieren profundizar sobre eso, van a buscar a Padme, van a buscar a alguna revista indexada, etc. Pero para resolver una pregunta, lo peor que pueden hacer es dar algo que creen que saben ustedes. Si ustedes van a dar algún tratamiento, tienen que estar seguros. ¿Qué tratamiento dar y cómo dar? ¿Ok? Ahora sí, Renzo. No, no, pero solamente es una duda más para la práctica, porque cuando estábamos en la presencialidad, me acuerdo que muchos residentes usaban como que algunas herramientas virtuales, ¿no? Y no las conozco mucho, ¿no? No sé si a usted recomienda alguna específica, además de up to date, o sea, específica para fármacos, ¿no? Me acuerdo que algunos revisaban algunas aplicaciones que eran específicas, ¿no? Que ponía ese día en la dosis y creo que evitaría algunos errores, ¿no? Al inicio, ¿no? El Google era muy, digamos, inespecífico, pero de alguna forma, no sé si por las búsquedas que uno hace en particular. O sea, yo creo que para uso Google casi solo es para medicina mucho. Entonces, son muy específicas y generalmente la primera respuesta que te sale es la que yo estaba buscando. Y si no, es muy raro que esté en la segunda o tercera, hablando de una respuesta específica, ¿no? Obviamente, si yo quiero profundizar sobre el medicamento, sí, pues es mejor up to date, etc. Hay un libro, por decirlo así, de PubMed, que hay revisiones puntuales de enfermedades, también hay de fármacos, etc. A lo que voy es que cualquier bibliografía que tú quieras buscar es valido. El app to date es bueno, es bueno porque tiene links a varias cosas que tú puedas tener dudas. Pero a veces te resumen muchos estudios que quizá te mareen un poco. Puede ser útil cuando ya a ti tienes un concepto, digamos, de base. Pero si tú no sabes nada de ese tema, quizá lo primero que puedas buscar es tan simple como Google o Google Académico. Ahí está, Vicente dijo, está perfecto. Claro. Eso es, StatPers es una página práctica, práctica, en la cual pueden buscar varias enfermedades listadas que lo buscan. Así, no, StatPers y el tema o el fármaco le va a salir. Y va a abrir una página de PubMed. Y es una revisión muy práctica, muy práctica y puntual. Entonces, yo les diría, podemos comenzar ahí, luego a Puday y alguna revista indexada después para profundizar. Pero si no, y quieren una respuesta rápida para justo estoy atendiendo a ese paciente, le dice. Yo varias veces le digo a los pacientes, miren un ratito, voy a buscar esto exactamente, lo busco en ese momento para que no piense que estoy chateando también. Entonces, a ver, vamos a hacer el ejercicio. A ver, StatPers y, ahí está, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahorita he solo googleado StatPers y Epinefrina, ¿no? Clickeo y ahí salen, ¿no? Pinefrina, objetivo de aprendizaje, indicaciones. Les aconsejo que lean en inglés, pero si están muy apurados, inclusive tienen la posibilidad de traducirlo. Acá, aunque no es muy exacta la traducción, les ayuda bastante a los que no tienen inglés muy fluido. Acá está el mecanismo de acción, etcétera, ¿no? La vida administra, cómo debe administrarse, en qué condiciones, etcétera. No, para simplemente hacer el ejemplo de lo que hablamos ahora. Igual también puedes hacer la búsqueda con Angie Deeman. Igual también sale la revisión. Clasificación, más puntual, ¿no? Más puntual y directa que el UpToDate. Voy a hacer una primera base para empezar. Gracias. Gracias. Gracias.